Bienvenido a RandomZar. Existe una muy extraña coincidencia entre los más grandes futbolistas de esta época y sus hijos. Resulta que Cristiano Ronaldo es mayor que Messi por 869 días, y sus hijos, curiosamente, se llevan por la misma cantidad, ya que Cristiano Junior es mayor que Thiago Messi por 869 días. Una coincidencia bastante increíble. Este hombre que ves en pantalla se llama John Harrison, y tiene el que para muchos es el mejor trabajo del mundo. Tiene que probar diferentes helados para identificar sabores y hacer un control de calidad. En toda su carrera, este hombre ha probado la increíble cantidad de más de 200 millones de galones de helado. Y junto con esto, su lengua está asegurada en un millón de dólares. A mediados del siglo pasado, surgió una marca de condones llamada Ramsés. El nombre resultaba bastante curioso, ya que el faraón Ramsés II tuvo la absurda cantidad de más de 160 hijos. Este extraordinario lugar que ves en pantalla es conocido como las manos de Dios. Es un puente que se ubica en Vietnam, siendo una de las mayores atracciones turísticas de este país. Este lugar se ubica a 1,400 metros de altura, haciendo que visitarlo sea toda una aventura. Sin duda, es un lugar completamente increíble. Este lápiz que ves en pantalla es un lápiz que se puede plantar. Una vez termina su vida útil, puedes plantarlo en la tierra o en alguna maceta, para que crezca una planta o un árbol, dependiendo del tipo de lápiz que tengas. Antiguamente, el color púrpura era un color reservado solo para la realeza, ya que el tinte necesario para crear dicho color era bastante extraño. Por ende, era muy costoso, al punto de ser reservado solo para la realeza, que podían costear atuendos de dicho color. Probablemente alguna vez has escuchado decir que alguien tiene internet de la NASA, refiriéndose a que posee una conexión muy rápida. Esto se debe a que la velocidad de internet de la NASA es de 91 GB por segundo, la más rápida de todo el mundo. Y como siempre, si te gustó el video, déjanos tu like. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días.